Seguimos en Bloomington y bueno con un paisaje inmejorable, un clima totalmente agradable Seleni y bueno a nuestra espalda ustedes pueden observar el río Minnesota que converge, que desemboca con el río Mississippi, que es justamente el que atraviesa todos los Estados Unidos, en el cual bueno podemos observar miles de especies acuáticas, árboles, en fin Seleni de todo un paisaje, Lindísimo, es impresionante ver los matices que tienen todos los árboles, la flora que se mantiene en este lugar, justamente en esta temporada cambian todos sus colores, 15 mil millas es justamente lo que mide este río maravilloso y ya dentro de unas semanas también va a empezar a ponerse el río congeladito que es otro espectáculo, más cerca de ti estamos transmitiendo desde Bloomington. ¡Gracias!